Ustedes y sus ojos de mujer, mis ojos de mujer, los ojos de mujer de todas las que nos están viendo, todas tenemos algo diferente que ofrecer al mundo. Cada cabeza es un mundo y cada quien se expresa como quiere expresarte. Hay un despertar de conciencia en el mundo femenino. Y acá no hay bien ni mal. Somos un círculo de mujeres y nos apoyamos y nos enaltecemos. Ojos de Mujer, estreno nueva temporada, el jueves 18 de agosto, solo por E!